El 16 ya empieza la segunda etapa del Adviento, ya empieza el novenario y el 17 el octavario anterior al nacimiento de Jesús. Vienen pues las posaditas que nos preparan para la venida de Cristo, pero también les suplico en casita, las posaditas, solo la familia que vive en casa, pidan posada, recen el rosario, canten villancicos, pero solo la familia que vive en casa, sin invitados, sin el resto de la familia. Para evitar esta situación, esta serie de contagios que estamos viviendo, Puebla, México, estamos viviendo momentos difíciles. Por lo que escuchamos en las noticias, muchos, muchos, muchos enfermitos, muchos, muchos muertos. Le pedimos al Señor que ya tenga piedad de nosotros, que nos bendiga, que desaparezca esta enfermedad. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra vida. Estamos viviendo momentos difíciles. Cuidemos la salud y la vida de nuestras familias.